...piense mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres, sí Malo, malo, malo eres siempre Malo, malo, malo eres ¿Quién es? Soy yo, Teo Ay, Teo, ¿qué? Ay, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? ¿Quiere que me vaya a buscar al Jorge? No No, por favor ¿Y Jorge que te hizo esto? Vení, pasa Pasa, yo te voy a ayudar Séntate acá Séntate Séntate que ahora voy a buscar algo No, 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 quédate No, voy a buscar algo para limpiarte las heridas Y ahora te voy a hacer un tecito, algo bien caliente Que te reconforte Ay, decime, por favor, ¿qué me hizo? Acá Acá Ay, Dios mío Te tengo que llevar a la salita de emergencia No, 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 caro, déjame estar acá, por favor ¿Quién fue el animal que te dejó así? ¿Quién fue? Yo te llevo a la policía No, 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 no quiero ir a la policía Me van a matar ¿Quién te va a matar? Me van a matar ¿Quién te va a matar? Espérame acá Espérame acá Séntate, séntate ¿Quién es? Soy Miguel Kiefer, Carolina Ando buscando a mi nuera Ay, Miguel No sabe cómo dejaron a su nuera Qué barbaridad Qué vergüenza Uno cría a un hijo y Y al animal ese le hace esto El animal Como usted le llama No la mata por milagro Pero yo le juro, eh Le juro que no va a volver a pasar Si el Jorge te toca un pelo Yo le corto las manos Como que hay Dios ¿Y ahora qué va a hacer? Me la llevo a casa Para cuidarla como merece Vamos Despídase de su amiga Ay, joven Hasta mañana, si Dios quiere Yo, eh, mañana Paso a ver cómo sigue Sí, pase cuando quiera, Carolina La esperamos Si no es para molestar Sino para ver cómo sigue No, si no es molestia Por favor Además, quédese tranquila Que nosotros nos encargamos de todo Sí Tengo que venir a tomar unos vinos con Rubén Que se lo tengo prometido Hasta mañana Hasta mañana Bajá Bajá Bajá, te digo No, yo lo quiero Tenemos que hablar Por favor Si hay algo mal Se tiene que hablar Pero en casa Los trapos sucios Se lavan en casa No se ventilan En casa de los vecinos Pero miren Quién llegó La señorita se va por ahí Y yo me quedo acá Cocinando ¿Vos qué te crees, eh? Acá la única señora Soy yo Vos sos una putita Que se enganchó a mi hijo Vení Seguí vos Cocina Jorge, agárrala Jorge, déjame ir, por favor Cree que se puede escapar Llévala al fondo No, Margarita, por favor No, no sea mala conmigo Por favor Juan Ayuda a tu hermano Pero... Ayudalo, carajo Y ojo que se escape ¡Juerda! ¡Pátala! ¡Pátala! No me hagas esto, Juan No me hagas esto No puedo, no puedo saber esto A ver si no puedo ¿Por qué me hacen esto, Jorge? Déjame irme a mi casa, por favor A tu casa Déjame irme a mi casa Esta, esta es tu casa Esta ¡Pará, pára, pára, Jorge, pára! ¿Qué hace? Hace frío, pára ¿Qué frío hace? Está siempre en la caliente ¿Qué hice? Sí va a aprender Vení acá Encima es a Carolina Que es una chusma Esta borrega no para de joder, ¿eh? No creo que tenemos que dejarla ir, Marga Que vuelva con su familia No va a traer problemas Ya nos trajo problemas Ahora nos sirve que se vaya ¡Gracias! 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 ¿Cómo anda, Carolina? Bien, Margarita Venía a ver a la Teodora Quería saber cómo sigue Si no es molestia Ah, pero ella sabía que usted venía Porque salió temprano con el Jorge ¿Cómo que salió? Si ayer no se podía mover Ah, pero se ve que a la noche se reconciliaron Porque se fueron hoy temprano A pasear, qué sé yo ¡Carolina! Juan ¡Carol! Anda a hacerla callar ¿Y eso? ¿Qué, los chanchos? No, me pareció que alguien estaba gritando ¡Carolina, acá, en el galpón! Cásate, te pido, por favor Juan, avísale a la Carolina que estoy acá, por favor Escuchame, no puedo Ellos están locos Están todos locos, Juan Cásate, no tienes que sudar Cásate, cásate Si quiere pasarla, espera adentro Pero me parece que van a tardar en volver, ¿eh? Acá hay muy poco espacio para reconciliarse Así que deben andar por ahí Me van a matar ¡Carolina! 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 ¿Y para dónde se fueron? Porque, no sé Por ahí pasan cerca de casa Y me los cruzo en el camino Menos averigua a Dios y perdona, ¿no? Vaya a saber por dónde andan Bueno Dígale que pasé Sal de acá, ven Así que querés gritar Ahora vas a gritar Ven Sal de acá Sal de acá No, no, no No, no, no Buenas Carolina ¿Cuánto tiempo? Acá ando molestando como siempre ¿No le avisó a Margarita? La mami no No, ella nunca avisa ¿Qué? ¿Está en la Teodora? Sí ¿La puedo ver? Está por el fondo Ahora se la busco Buena Ay, vino Ahí la tiene Acá está la Carolina Que quería ver cómo está A ver si estás bien Está bien Ah, así ni yo te creo Teo, Teo Secreto en reunión Es mala educación, ¿eh? Si quieren hablar yo Me puedo ir, ¿eh? No Si quieren Me levanta No, no, no No, no Bueno Voy a cerrar unos mates Eh ¿Así que está todo bien? Sí Sí, bien No, yo pasaba porque Para ver si podías venir un ratito a casa Porque ando necesitando una mano con la costura Que no puedo Pero sería un ratito nomás, Teo Sería un ratito Margarita nada más Eh, que tengo muchas cosas que hacer acá, Carolina Otro día, mejor Además no puedo dejar a Margarita haciendo todo sola Si querés ir, andá, ¿eh? No, no No, otro día mejor, ¿eh? Bueno Bueno, yo las dejo porque tienen mucho que hacer Hasta más ver, Margarita Hasta más ver, Carolina Mejor no, no, otro día, Caro Teo, yo te vine a buscar Carolina, ¿ya se va? Sí, Jorge ¿Tan pronto? Sí Bueno, vuelvo cuando quiera Gracias Te lo acompaño ¿Qué te crees? Que me vas a engañar a mí Estás loca Que andás secreteando ahí con la Carolina Andá a lavar los platos ahora Vamos ¿Qué haces? Pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te voy a matar Juan Vení para acá Juan Llevaro al fondo 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 No, Juan No, Juan Déjamelo Déjamelo, Juan Si se enteran No, Juan Por favor Te lo pido Si vos sos bueno Vos no sos como ellos Por favor, Juan Ayúdame No, no No, no Dámelo Si se enteran Te matan Dámelo No, Juan ¡Che! ¿Y eso? ¿Qué? ¿Ese cuchillo de dónde salió? No, lo traje por si se retobaba nomás. ¿Qué te pasa? ¿Estás caliente con mi mujer, vos? Tómatela. ¡Tómatela, mierda! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¿Te duele? Sí. Suéltame, Jorge. Estoy cansada. ¿Vos también? ¿Para qué le hace enojar a la mami, eh? ¿Por qué no hace las cosas bien? Si la mami te dice las cosas, vos no las haces. ¿Vos te crees que a mí me gusta verte así? ¿Vos te crees que a mí me gusta verte así toda golpeada? ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás? ¿Culpa mía ahora? Esa es la culpa mía ahora. Claro. No. Tenés razón, Jorge. Me quiero lavar. ¿Me dejás? ¿Qué te querés poner linda para mí? Sí. Sí. ¿Te vas a poner linda? Quiero que te pongas linda. Le hiciste por estar bien. Pero, pero muy, muy bien. Y aprendí a ser una mujer. Yo después te llevo a ver a tu familia. ¿En serio me decís? ¿Te portás bien, sí? Me lo prometí, Jorge. Te estoy diciendo que te voy a llevar. Te voy a llevar. Es que extraño mucho a mi familia. A tu familia. ¿Y yo qué soy? Este es tu familia. Vic, Vic, Vic. Vos me haces calentar. Vos me haces calentar. Perdóname. Está bien. Si vos te portás bien, yo te perdono. Y así despacito vas a aprender. ¿Eh? Pero te tienes que portar bien. Perdóname. Perdóname. Stop. Ven. automated. Perdóname. 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 ¿Qué pasa? Nada ¿Nada? ¿Cómo nada? Te voy a contarte algo No, 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 no No, 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 no quiero problema, no, no No sea un problema Voy a tener un hijo ¿Cómo? ¿Un hijo? ¿Y cuánto hace que sabes? Tres meses Falta mucho todavía Sí ¿Un hijo? ¿Y estás contento? ¿Tres meses? ¡Qué aturra! Te enganchó, no es que te enganchó ¿Y ahora? Andá a saber de quién es ese hijo Y bueno Lleguémosla con la familia Que se ocupe en ello De ella, del hijo Ah, claro Y después cuando lo tiene Viene acá, nos pide plata Nos vuelve loco a todos ¿Usted qué dice? ¿Que hay que sacárselo? A ella que sacarla de encima Con hijo, sin hijo Qué jodido ¿Puedo hacerla pasar? Sí Este Jorge no para De darnos disgustos, ¿eh? ¿Vos viste como Le anda mirando a la Teo? A mí me parece Que quiere tener ese hijo Es que este Jorge Es medio pelotudo Es un débil Pero si uno le anda encima Arranca Sí, pero más vale apurarse A ver si todavía se arrepiente Ahí viene Juan Ya venimos ¿Vos vigila? Sí, tío Estaba en el fondo con... Ya sé Por eso te digo que vigila Idiota Vamos Que esta es la mejor hora Están contentos Porque los voy a hacer abuela Por eso me llevan a ver a mi mamá ¿Me vas a decir quién te pega? No quiero hablar de eso ¿El Jorge te pega? ¿Es tu suegro el que te pega? A ella me da miedo No digas eso Encima lo defendes ¿Sabes una cosa, Teo? A mí me parece Que a vos te gusta Que te traten mal ¿Qué te gusta? ¡Ay! 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 ¿Cuándo se van? Mañana ¿Los suegros también van? Sí, vamos todos No es el Juan, el Juan no va ¿Por qué no se van el Jorge Boseno? Para salir si me vamos todos Son los viejos, los jodidos Cambiaron ahora, Carolina Es tan distinto, tan contento Mi abuela decía que con el tiempo la gente no cambia Solo muestra la hilacha No sé Yo quiero estar bien con el Jorge y con mi hijo Y hasta cuando se quedan Unos días nada más Porque a la Margarita no le gusta dejar la casa sola Siempre dice que la van a robar ¡Gil! ¡Gil! La encontré La encontré La encontré, mira ¡Gil! 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 ¿Y vos por qué no venís? Porque no puedo. Me tengo que quedar acá en la casa para hacer cosas. Es una lástima. Estoy segura que te gustaría mucho allá. Además tengo una prima que es re linda. No puedo, te digo. Me tengo que quedar acá. ¿Qué te pasa? Estás raro. Estoy bien. ¿Estás contento que vas a ser tío? Me voy. Tengo cosas que hacer. Juan. Juan, vení. Vení, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Nada. Bueno, te tenés que preocupar, ¿eh? Va a salir todo bien. Me voy a ver a Jorge. No, no, no. Ustedes están todos locos A Teo no les hizo nada ¿Vos qué te metes, pendejo? Dejala ir Mirá cómo la defiende la cuñadita Anda, búscate una puta mierda Está embarazada, dejala ir ¿Qué querés que te cague atrumpada? ¡Jata, qué te pasa ahí! ¿En qué andan? Contale Contale lo que querés hacer Nada, me eché la pelota ¿Eh? Teo Esto es para vos Llévalo ¿Qué es eso? Llévalo, es mejor Pero ya no lo necesito, Juan ¿Qué están haciendo ustedes ahí? Nada, le estoy preguntando por la familia ¿Qué? Nada, le estaba preguntando por la familia ¿A esta hora le venía a preguntar por la familia a vos? Quería saber ¿Qué se tendrá dentro? ¿Qué se tendrá dentro? ¡Familia! 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 Vos, cuidá la casa, ¿no? Sí, está bien Volvemos pronto Vamos, que es tarde Es una pena que no vengas Yo te quería mostrar a mi familia A mi familia de allá Otra vez será, ¿no? ¡Vamos, que es tarde! Y esa fue la última vez que la vi Iba contenta la pobre Iba contenta la pobre ¡Vamos, que es tarde! ¿Te sentís mal? Estoy mareada, debe ser por el embarazo Llévate unos mates No, de ahí no, de la lata que yo traje Pero yo preparé agua acá ¡Usa el de la lata! ¡Abrillo! 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 ¡Adiós! 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 La hicieron correr. Ataron al auto y le hicieron correr. Para que el veneno se le repartiera en el cuerpo. Un día aguantó el ateo. Un día entero antes de morirse. ¡Adiós! Me pareciste una noche fría. Tú no lo atabas con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tus venas. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lágrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla. ¡Adiós! ¡Adiós! Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. Maxi se equivocó. Entró por la puerta equivocada y cayó en una trampa sin saberlo. ¿No sabés cómo miraron? Me calentó de una manera terrible para mí. Coge un miedo ese mejor que la madre. ¿Cómo no te contaron lo que pasó en esa casa? No. Es el diablo la pendeja esa. Con lo que le hizo el padrastro a Florencia, Laura se enteró y me maté. Te voy a contar a mi mamá. ¿Qué le pasa a decir? ¿Que me provocaste? Es una hija de... Si te la coges a las dos, te van a matar a vos. Mujeres asesinas. Próximo martes, 23 horas por Canal 13.